Partieron ¡Ahí muere! ¡Ahí muere! ¡Joda tuyo! ¡Ave del codo! ¡Dale, Moya! ¡Eh, Moya! ¡Ponte puta con el cojo! ¡Déjame, chiquito, con tensión! ¡Cojo! ¡Cojo, llega! ¡Llega! ¡Eso! 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 ¡Pelota! ¡Bien! ¡Bájala, perro! ¡Listiro, destiro! ¡Eso! ¡Muyente, porque la mano baja! ¡Muyente, porque la mano baja! ¡Pide, despide! ¡Eso! ¡Acá! ¡Jota por el medio, Jota! Ya salió, ya salió Perro, ahí no va, ahí no va Ahí muere, la gotita Ahí muere, tuya Tuya, tuya Me encojo Bien Diego, bien, 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 bien Nada Felices Bien Amalo, bien Amalo Eso, uy Más 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 Jó ¡Tuya! Yo creo que le faltó un... ¡Abre! ¡J! ¡Corta! ¡Corta! ¡Bien! ¡Bien! ¡Como perro! ¡Bien! ¡J! ¡Corta! ¡Corta! ¡Bien! ¡Corta! ¡Lucha! ¡Cortalo! ¡Tuya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ay 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 que está bueno el partido con cabeza oye si demora el italiano y el de sepan jota te dije jota te dije jota te dije con el hueso jota 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 Amaro, la misma. Oye, lo más cercano que hay a ver a la Premier League, güey. Del City. ¡J! ¡J! ¡Venga, man! ¡Perro, baja, coche! ¡Mario! ¡Fácil! ¡Otra! ¡J! ¡Otra! ¡S! ¡Ya voy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hoy el día de la noche va a hacer un frío, Julián! ¡No, no, no! ¡Me está tomando la arquera! ¡Ey! ¡Me está tomando la arquera! ¡Me está tomando la arquera! Entró el queso Ahí está el queso Eso 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 Eso